Hay quienes afirman que a veces los sueños no son fáciles de cumplir y tienen razón, se necesita de esfuerzo y sacrificio para poder lograrlo. Justamente esa situación vivió un joven de 34 años, quien hoy en día es un gran empresario de la rama automotriz. Pero ¿de quién se trata? Los invito para que no se pierdan la siguiente historia. Al llegar a este mundo y cuando vamos creciendo empezamos a organizar nuestras vidas, de tal forma que se tiene como objetivo ser exitoso. Esos deseos rondaban la mente de Oney Bermejía, quien nació hace 34 años en Valledupar. Su vida siempre estuvo ligada a la mecánica, era su pasión, y es que desde muy temprano mostró su amor por ese oficio. Los años pasaban y cada día se hacía un mejor profesional, trabajando en distintos concesionarios. La experiencia la iba adquiriendo a medida que pasaban los años. Y es que Oney Bermejía todos los días se levantaba con el firme deseo de ejercer sus funciones. Sin embargo, al mismo tiempo pasaban por su mente ideas de emprendimiento. Aunque no era nada fácil, llevaba sus manos al bolsillo y entendía que no podía iniciar su propio negocio, porque había poco dinero. Mientras tanto, continuaba ejerciendo sus labores como mecánico, era un subordinado. Así pasaron varios años, pero la idea seguía allí, hasta que sacó fuerzas, valentía y fe, y decidió dejar de ser empleado para convertirse en su propio jefe, a pesar de que no habían recursos. Aunque tenía mucha alegría y entusiasmo por hacer su propio negocio. A pesar de que habían ganas, la vida de Oney Bermejía no estaba siendo fácil, debido a que le cerraron varias puertas al inicio, y además volvió a pensar en que debía invertir un recurso económico que no estaba a su alcance. Era una de sus mayores preocupaciones, pero se arriesgó y acudió a préstamos bancarios. Pero además varios mecánicos le mostraron su confianza para apoyarlo hasta el final con su idea de negocio. Oney Bermejía cada día iba avanzando en su objetivo, hasta que en el año 2017, justamente el 6 de marzo, aquella idea que pasaba por su mente se cumplió en su totalidad, y arrendó un establecimiento comercial. Así nació la empresa Multiservicios y Mantenimientos del Cesar S.A.S. El sueño de Oney Bermejía se había hecho realidad después de tantas dificultades, pero que pudo materializar con esfuerzo y muchos sacrificios, y sin perder su objetivo de vista. Oney Bermejía recuerda aquellos duros momentos que tuvo que pasar para hoy en día ser su propio jefe. Empezamos a tocar puertas y a tocar corazones, porque siempre he dicho que es necesario que una empresa vaya amarrada del corazón y del sentimiento de la gente, que va a apoyar el proceso. Entonces, empecé a conversar con algunos técnicos que conocía en todo el proceso de empleado, de concesionario que tuve, y dos o tres aceptaron el reto y pues aquí estamos. Empezamos a tocarle las puertas a muchos conocidos, administradores de flota, también entregadores de vehículos, dueños de vehículos. Hubo muchas puertas que se cerraron, yo pienso que de 10 solo se abría una, pero esa una que se iba abriendo la aprovechábamos al máximo. La empresa Multiservicios y Mantenimientos del Cesar S.A.S., que se encuentra ubicada en el barrio 12 de Octubre, genera hoy en día 26 empleos directos en Valle de Upán, y cuenta con un personal idóneo para prestar los servicios de escáner, mecánica general, electricidad, latonería y pintura, mantenimiento preventivo y suministro de servicios y repuestos. Tenemos un control de calidad final de las reparaciones, donde se tienen en cuenta todos los procesos realizados y el estado del proceso como quedó. Además de eso, contamos con una línea de repuestos con proveedores de la plaza y a nivel nacional que nos colocan los mejores repuestos que hay y en la parte económica somos muy accesibles a los mejores repuestos que se le pueda colocar a uno de sus vehículos. Oney Bermejía entiende que sus trabajadores son el pilar fundamental de su empresa, empleados que le tendieron la mano justo en el momento en el que más lo necesitaban. Ellos se sienten felices de trabajar al lado de un jefe que les muestra confianza, que tiene un trato digno hacia ellos y que ven en la empresa su segundo hogar. El ambiente laboral, la calidad humana que tiene todo el equipo de trabajo. Pues mi experiencia ha sido muy buena, ya que he crecido laboralmente, personal, y pues hemos brindado un buen servicio tanto a los clientes y a nivel también empresarial con todos nuestros compañeros de trabajo. Me he sentido bien, he aprendido cosas nuevas, me han enseñado a desarrollar todo como se debe, a ejercer en lo que me gusta y nada, darle gracias a Multiservicio del Cesar que ha sido una buena empresa. Estoy muy agradecido con esta empresa por la oportunidad que me ha brindado de realizar mis prácticas aquí. También agradecido por todo lo que me han enseñado día a día, muy buenos mecánicos que le meten un buen conocimiento a uno en la cabeza. Hemos borrado de la mente de todos el término de empleado y hemos empezado a construir el término familia. Pues somos creyentes y aferrados a que la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Definitivamente es una empresa en donde se respira armonía, tranquilidad y mucha unión. Eso afirman quienes visitan la organización y además agregan que es la mejor en ese servicio. Confiamos en Multiservicios y Mantenimientos del Cesar porque nos da confianza en su trabajo, en los mantenimientos y en todo lo realizado en nuestro vehículo. Es una empresa que genera seguridad, confianza y además es muy rápido en el servicio. Un hombre que a pesar de todos los obstáculos decidió materializar sus sueños y unos trabajadores que seguirán apoyando a su jefe y dándolo mejor de sí para que la empresa se mantenga en los primeros lugares. Siempre he creído que todo lo que se nos viene a la mente y todo aquello que construimos en nuestra cabeza es posible. Esa es la radiografía de una historia de vida, marcada por las dificultades, pero también por el anhelo de salir adelante con tus propias ideas. Así como lo hizo Ona Ibermejía, un hombre que hoy está orgulloso de sí mismo porque pudo lograr sus objetivos, pudo en menos de tres años construir una organización tan grande como su amor por la mecánica. Hoy, este emprendedor es ejemplo para muchos y puede decirle al mundo entero que los sueños sí se pueden cumplir.